Otra marca que también está haciendo mucho ruido es Kia Motors, quien entregó a la empresa mexicana Granutec el premio Kia Motors de mujer, por su innovador proyecto para reciclar llantas de automóviles, de las cuales se desechan al año en el país unas 40 millones de unidades. La directora de la compañía, Dulce Alejandra Álvarez Villa de 25 años, recibió el reconocimiento para la firma, que procesa unas 1.400 toneladas de llantas anuales, a través de los procesos mecánicos para evitar la emisión de gases tóxicos al ambiente. En el acto de premiación, donde la empresa recibió 100 mil pesos en especie para el proyecto, la empresaria anunció que este año esperarán abrir una nueva planta en Sonora, donde concentran alrededor del 70% del desecho de llantas en el país. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Total Drive, todo a tu alcance. ¡Gracias!